Y el atraco a mano armada y jalado son las modalidades que usan los delincuentes para hurtar vehículos en Bogotá. La Dirección de Tránsito y de Transporte recuperó 18 carros, los cuales fueron robados entre diciembre y enero de este año. Mediante las modalidades de atraco a mano armada, jalado y utilizando sustancias psicoactivas como la escopolamina, es como los delincuentes están realizando hurtos a vehículos en Bogotá. El vehículo alado es la modalidad que más se presenta, donde los delincuentes aprovechan que los vehículos se dejan en vías públicas, sitios solos, y con llaves maestras abren las puertas del vehículo y proceden a llevarse el vehículo. Las víctimas afirman que la delincuencia está desbordada, sin embargo hacen el llamado a no dejar estacionado su vehículo o moto en las calles. La confianza que uno tuve al momento de dejarla en este sitio, pues uno por lo que ve más motos, ve uno más carros, de pronto uno se confía por esta situación. No dejar los carros mal parqueados y sobre todo denunciar y no permitir que estos delincuentes extorsionen al momento de tener el vehículo. Sí, pues la recomendación es si no dejan los mal parqueados y tener mucho cuidado porque ahorita hay mucha delincuencia. La Dirección de Tránsito y Transporte hizo entrega de 18 carros, los cuales habrían sido hurtados entre diciembre del 2021 y enero de este año. Gracias a las denuncias interpuestas por las víctimas y las investigaciones pertinentes, se lograron recuperar. Qué bueno estarle entregando las llaves nuevamente de su vehículo. Gracias por confiar en las autoridades, gracias por confiar en la Policía Nacional, decirles que seguimos trabajando con el fin de identificar, judicializar y capturar estos delincuentes, estas estructuras criminales que se dedican al hurto de automotores, no solo en la ciudad de Bogotá, sino en todo el país. Luego de que el vehículo es hurtado, los delincuentes están realizando llamadas extorsivas, cobrando altas sumas de dinero para devolver el carro. Una vez hurtadas, especialmente las motocicletas, se llama al propietario a exigirle dinero para entregarle la motocicleta o el vehículo. Por ningún motivo vayamos a pagar, que nos comuniquemos con la línea 165, con el numeral 767 o con la línea 123. De enero a diciembre del 2021 se registraron 3.721 vehículos hurtados, según cifras de la Secretaría de Seguridad. ¡Gracias!